Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. El amor de Seher y Yaman revivió después de que terminó la pérdida de memoria. El dúo está listo para continuar su amor desde donde lo dejaron. El primer y mayor paso hacia esto provino de Seher. Seher sorprendió tanto a Yaman como a la audiencia al proponerle matrimonio. Entonces, ¿esta propuesta de matrimonio arreglará las cosas? Seher romántico. Si bien hasta ahora siempre había recibido propuestas de matrimonio de hombres, Seher sorprendió a todos al hacer ella misma la propuesta de matrimonio. Aunque, considerando todo lo sucedido, es un hecho que el matrimonio de Seher terminó. Naturalmente, dependerá de Seher restablecer el orden que ella destruyó. Sin embargo, la propuesta de matrimonio y lo que sucederá no significa que las cosas vayan bien. Las cosas se van a poner muy, muy complicadas. Lo que complicará las cosas, como todos habrán adivinado, es Asis y su familia. En circunstancias normales, deberíamos habernos desecho de los malos. Pero los problemas nunca terminan. Si bien Iqbal, Kanan, Sual y muchos otros grandes problemas terminaron, ahora ha aparecido uno nuevo. Este problema es el pasado de Yaman y es bastante sangriento. Adiós a Seher. Mientras continúa el segundo paso de Seher y Yaman hacia el proceso de matrimonio, la guerra entre Asis y Yaman empeorará las cosas. Lamentablemente, esta mala situación supone el fin de este maravilloso amor que hemos seguido desde el principio. A medida que avanzas paso a paso hacia el final, comienza a preparar los pañuelos ahora. Este final no hará feliz a nadie. Por otro lado, la cuestión de Ali y Duygu es complicada. Este estilo del guionista que ahora nos aburre, continúa aquí también. Justo cuando el dúo está a punto de entrar en una buena época, las cosas malas estropean las cosas. A medida que pasan las semanas y los meses se van dando pasos muy pequeños respecto al amor, pero además del dolor del otro lado, aquí nos espera un final hermoso. Continúan episodios emocionantes en la serie Emanet. Las cosas van bastante bien entre Seher y Yaman. Los vientos del amor comenzaron a soplar entre ambos como antes. La pérdida de memoria de Seher finalmente ha terminado. Mientras Seher, recordando todo el pasado, derramaba lágrimas de felicidad, Yaman estaba feliz de reunirse con su amor. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Su santo y cruel hermano. Mientras las cosas empezaban a mejorar para Seher y Yaman, aparecieron Asis y su cruel hermano. Decidida a vengarse del pasado, esta familia se prepara para vengarse de los crimeos. El amor de Seher y Yaman está en gran peligro en esta próxima guerra entre las dos familias. Con Seher regresando a su pasado, la pareja empezó a vivir en paz. Pero esta paz no durará mucho. No podremos ver a la pareja siendo feliz. Muy pronto, la guerra entre Asis y Yaman causará gran destrucción y dolor. Como puedes adivinar, este dolor terminará con el fin de Seher. Yaman sin Seher. Cuando Seher se sacrifica por Yaman y cierra los ojos, Yaman experimentará el mayor dolor de su vida. Este dolor significa que un pedazo de tu corazón ha sido arrancado para siempre. Aunque Yaman hará que Asis y su familia paguen por esto, lamentablemente no podrá cambiar lo sucedido. Por otro lado, Ali logró salvar la vida de Yasemin. Esta característica salvadora de Ali unirá a la familia nuevamente. Se puede decir con seguridad que Ali dejó oficialmente su huella con su heroísmo. Ali, que ya no tiene problemas con Dujgu, puede dar pasos fáciles hacia el matrimonio. Porque el amor de Seher y Yaman va bien, el ciclo interminable de la serie sigue preocupándonos. Cada vez que la pareja daba buenos pasos, las cosas salían mal y terminaban causando grandes problemas a la pareja. Ahora, a nuestra pareja le espera nuevamente un final triste. Y a estos problemas se sumó la muerte de Sual. Incluso si Sual muere por accidente, la policía no dejará pasar este incidente. También hay una mala interpretación de los acontecimientos. Si bien Sual se despidió de la serie como víctima de su ambición, terminó igual que su hermana. Teniendo en cuenta que Seher también dejará la serie después de Sual, el productor está decidido a enviar a todas las chicas de la serie. El fin de Seher. El mayor tema que todos se preguntan es cómo se despedirá Seher. En nuestros resúmenes pasados, hemos dibujado varios escenarios sobre la despedida de Seher. Sual. Una de estas predicciones fue eliminada. Nuestra otra suposición, Asis, sigue planteando un peligro. Mientras Asis es secuestrado por su oscura familia, se enfrentará nuevamente a Yaman en los siguientes episodios. El dúo, que compartirá la carta de triunfo del pasado, tendrá que entrar en una gran guerra. Yaman será el perdedor de esta guerra. Yaman verá morir a la mujer que ama ante sus ojos. Por otro lado, Yasemin sigue perturbando la paz de la familia a causa de los calcetines que se tejió en la cabeza. Depende de Ali y Duygu salvar al secuestrado Yasemin y recuperar la antigua paz, el dúo volverá a luchar contra las dificultades antes de tener la oportunidad de respirar con tranquilidad. Cuando respiren tranquilos, firmarán un matrimonio que nos hará felices a todos. Después de la gran devastación que vivió, Seher toma a su sobrino Yusuf y crea un mundo para dos lejos de todo. Esta nueva vida que ha construido le ha presentado a Seher nuevas personas y le ha dado la oportunidad de borrar las huellas del pasado. Habiendo perdido a Seher y a su sobrino por la mentira que dijo para proteger a su hermano, el primer trabajo de Yaman después de dejar la lucha por la vida o la muerte es perseguir a Seher y Yusuf. Sin embargo, alcanzarlo será más difícil de lo esperado. Seher no dejó rastro alguno. Seher, que hace grandes esfuerzos por acostumbrarse a la vida modesta que estableció con Yusuf, encuentra a Yaman frente a ella en un momento que nunca esperó. Este encuentro no será fácil para ninguno de los dos, porque cuanto mayor es el amor entre ellos, mayor es la mentira que los separa. A pesar de todo el tiempo que ha pasado y el dolor que los separa, ¿cuál será la decisión de Seher cuando vea a Yaman frente a ella? Para Ali, que no deja lugar en su vida a nada más que a su profesión, el único objetivo ahora es atrapar a los criminales y llevarlos ante la justicia. Una operación que emprende con su equipo pone a Duygu en su camino. Duygu, que es una persona dura, estricta y basada en reglas, también es un oficial de policía exitoso. Ali, que se ve obligado a trabajar con Duygu por orden de sus superiores, es consciente de que esta asociación es un presagio de tiempos difíciles. La cooperación conflictiva arrastra a Ali y Duygu, que empiezan a conocerse con el tiempo a una aventura diferente. Será la llegada de Duygu el comienzo de una nueva historia para Ali, que se ha cerrado al mundo? Seher finalmente supo la verdadera identidad de Sual. Sin embargo, si es demasiado tarde o no es una cuestión de gran curiosidad. Porque Sual ya hizo lo que tenía que hacer para matar a Seher. Sual, quien mezcló veneno en el té de Seher, está decidida a sacar su cadáver de esta casa hoy. Entonces, Sual podrá cumplir este deseo? ¿Morirá Seher? Yaman impide el malvado plan de Sual en circunstancias normales. Luego los dos amantes se abrazaron y se creó una imagen feliz. Sin embargo, esta vez las cosas no saldrán como queremos. El panorama positivo ya no existe. El triste final de Seher llega paso a paso. Dimos pistas sobre el final de Seher en nuestros resúmenes anteriores. Este final parece venir desde la perspectiva de Sual por ahora. Sual mostró el primer paso serio hacia este objetivo al beberle veneno a Seher. Sual puede fracasar en el negocio de los venenos. Pero él nunca jamás se rendirá. El plan de Sual para matar a Seher continuará sin detenerse. Le disparará a Seher. Sual, que está tan angustiado, trazará un plan para dispararle a Seher. Aunque Yaman hace todo lo posible para evitar el intento de Sual, las cosas no saldrán bien. Seher morirá y dirá adiós a él.